bueno un saludo para todos este un nuevo vídeo que estamos haciendo con david sobre la pintura en esta ocasión vamos a tomar una imagen de referencia nocturna de la ciudad de cartagena la ciudad turística en colombia vamos a trabajar el óleo sobre el lienzo en técnica de espátula inicialmente pues como vimos dibujamos en la lápiz lo más posible lo más certero que se pueda después hacemos esta primera capa de color con acrílico esto que estamos haciendo es acrílico y vamos entonando aproximadamente los colores son colores fuertes es para eliminar el blanco del lienzo para no trabajarlo sobre el blanco que no es muy conveniente inicialmente tomamos el sombra con el algo del azul ultramar y algo de negro un poquitín de negro y hacemos el cielo todo oscuro totalmente bueno después de que terminemos el cielo empezamos con los tonos verdes de los árboles pero todos los colores van mezclados casi todos los colores van mezclados con sombra natural excepto los que tienen las luces de los faros y las luces de las iluminaciones pero la mayoría debería ir con su color después pasamos a la torre con algunos ya colores más fuertes ya sin tanto sombra hacemos primero los tonos oscuros para después pasar a los colores claros y 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 les aclaró que se aplica una capa primero ustedes pueden ver que estoy aplicando una capa de óleo no es la capa final en este momento estamos mostrando la mezcla en la paleta y listo entonces inicialmente se ponen eso no es la etapa final simplemente vamos a tratar de quitar los el acrílico sino dejarlo todo en óleo para después ya agregarle detalles de ventanas entonces en ese proceso estoy ahora voy a tratar de no hablar tanto sino que disfruten la pintura y 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 bueno como pueden ver ya adelantamos otro poco ya estamos quitando los colores tan fuertes que tenía el acrílico y le pusimos colores más quebrados quebrados quiere decir que están mezclados o con los complementarios o con el color sombra o grises o crecen muchas maneras de quebrar los colores quebrarlos es quitarle la intensidad al color entonces en este proceso estoy en este momento también ya agregando más detalles los arcos van a ver que el resultado es de mucho color de mucho empaste que es agradable a la vista y a medida que pasa se van poniendo más detalles y 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 Gracias por ver el video. 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 Ya cuando los tenga, pongo los colores claros al final. El que ha trabajado en óleo sabe que ese es un proceso básico y que el resultado final son con los colores luz al final. Las luces y los destellos. No se les olvide darle me gusta al video y suscribirse y compartirlo para que la red se haga más grande cada vez. Entonces, como les venía diciendo, vamos a empezar a quitar el acrílico, o sea, a taparlo con los colores ya aproximados al resultado final. Siempre de oscuro a claro, no se olviden de eso. Espero que hayan estado viendo los videos que ha compartido David, los que él ha hecho. Él es el encargado del canal prácticamente de manejarlo, de editarlo. Es el que edita el del sonido, el duro. Junto con Esteban, Esteban también hizo un video. Espero que lo hayan visto y que les compartan. También David, él fue el que hizo el logo y me colabora con eso porque a veces no me queda el tiempo. Bueno, ahora pasamos al proceso de los balcones y que lo dejamos en la parte final, faltan las ventanas. Esta pared es una de las más oscuras, pero es la que logra el contraste de luz. Iluminación con la pared que está totalmente apagada. Son puros reflejos lo que estamos haciendo. Hay unos reflejos fuertes, pero no son los reflejos de la luz de la calle, de las lámparas, de los faroles. Al final vamos a hacer unos acercamientos para que vean que el detalle es mínimo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mire que a medida que vamos avanzando, vamos poniendo las luces de fondo de los reflectores. Ya se lograron más detalles en los balcones. Vamos a poner más verdes en los árboles. El video es muy rápido porque no queremos en videos tan largos. Este es el final del cuadro. Espero que les haya gustado. Usamos esas espátulas y ahí lo tienen. Ahí están los resultados finales. No son idénticos como les decía. Espero que les haya gustado. Compártanlo y compártanlo y suscríbanse al canal. Muchas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!